Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. Me dirijo a ustedes en un momento decisivo para la historia del mundo. ¿Por aquí? La conclusión es total. El caos parece reinar. Cuesta un poco al principio de ver el rato. Por eso lengua alerta levanta la voz. Es el sonido consciente otra vez. Llamen al enterrador. Díganle que haga un cajón. Que es temporada de muerte y puede ser asesinado. Llamen al enterrador. Díganle que haga un cajón. Que es temporada de muerte, así que ten mucho cuidado. All power to the people. All power to the people. What did you say? Todo el poder pa' la gente. Panteras negras nos enseñaron puños arriba. All power to the people. All power to the people. What did you say? Todo el poder pa' la gente. La dignidad rebelde, latente. Puños arriba. Puños arriba. Puños arriba. Seguimos generando la estafida. La que le impida a los tiranos ganar la partida. Por mucho tiempo han decidido ellos cuál es la línea. Su trato es este laberinto en donde no hay salida. Y muchos luchadores han quedado en el camino. Encarcelados, masacrados, desaparecidos. Todo su esfuerzo no fue en vano. Algo se ha conseguido. Mi homenaje es retomar mensaje y difundirlo. Llamen al enterrador. Oh, oh. Díganle que haga un cajón. Oh, oh. Que es temporada de muerte. Y puede ser asesinado. Ye, ye, ye. Llamen al enterrador. Oh, oh. Díganle que haga un cajón. Oh, oh. Que es temporada de muerte. Y puede ser asesinado. Pu, 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 pu. Mis levan, vas y tanques jamás tendrán la razón. Granada, pistola, macana, jamás tendrán la razón. Mis levan, vas y tanques jamás tendrán la razón. Vamos, que pasa, levanta la voz. Mis levan, vas y tanques jamás tendrán la razón. Granada, pistola, macana, jamás tendrán la razón. Mis levan, vas y tanques jamás tendrán la razón. Vamos, que pasa, levanta la voz. Suena la voz. Poderosa arma para la expresión. Colectivo canto unísono, caos explosión. Y detonando está el sistema babilonio. All power to the people. All power to the people. What did you say? Todo el poder pa' la gente. Ya se levantan fuertes las mujeres. Puños arriba. All power to the people. All power to the people. What did you say? Todo el poder pa' la gente. La dignidad rebelde, latente. Puños arriba. Puños arriba. Puños arriba. Puños arriba. Puño, puño. Sí.